Desde nuestro ayuntamiento, como presidente, representante y servidor que soy de la cofrandida del Santo Niño, llegada esta fecha del 24 de septiembre, me dirijo a ellos, pidiendo el permiso para celebrar nuestras fiestas patronales, con lo que todo ello conlleva de procesiones, ofertorios y continua presencia de la imagen del Santo Niño por las calles de nuestro pueblo. Bienvenido sea, señor presidente de la cofrandida del Santo Niño Cristóbal. Agradecemos y tomamos con mucha ilusión esa... Perdón, mucho más. Su petición es aceptada y confirmada con gran ilusión y alegría por todas las personas que conformamos la Corporación Municipal. Nuestro deseo es una gran celebración de ustedes. Procedamos pues a hacer la bandera. Gracias. ¡Vadan, mucho más! ¡Van, mucho más! ¡Van! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!